Celebremos señores con gusto este día de placer tan dichoso Que en tu santo te encuentre gustoso y tranquilo tu río en corazón Vive, vive feliz en el mundo sin que nadie pierda tu mente Te pondremos un laurel en tu frente con el oro y las conchas del mar Y es bendiga este día bendyoso y bendiga la prena que adoro Hoy los ángeles cantan en coro por los años que vas a cumplir Las estrellas se visten de gala hoy la luna se llena de encantos Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga este día de placer Celebremos señores con gusto este día de placer tan dichoso Tu santo te encuentre gustoso y tranquilo tu río en corazón Solamente un recuerdo aclarado de la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan dichoso tus amigos, parientes y yo Gracias por ver el video